bebederos copel estos son los bebederos grandes tienen gran capacidad para ponerle agua señores están a 10 pesos esto lo llenas de agua y muy conveniente y ese cuesta un poquito más o cuesta menos 10 pesos 9 pesos 8.99 ese es más grande porque este es más grande ya miren la diferencia y estos son de 10 dólares que son más poquito más grandes más capacidad y siguiendo con los productos comer estos vueltos no son como el señor el azulito digo yo no sé no estoy seguro y estos son otra marca y aún esto si es copel aquí los comederos esto ven valen 11 pesos puedes ponerle ahí la piedra y dos tipos de comida estos son de dos el precio señores que siempre me preguntan que pongan los precios mira 9 pesos es más chiquito esto es copel también de tres huecos de otro color y esto vale 11 pesos es un poquito más grande muy conveniente lo recomiendo mucho señores usted pone un recipiente de esto de comida grande así y un bebedero grande de esto si en la jaula de la paloma y si no puede darle comida todos los días sabes que no le va a faltar el agua y la comida al animal y por alrededor de 20 pesos resuelve la situación es 20 pesos aquí señor agua y comida para unos cuantos días y y y y y